Música Ok, creo que ya estamos Así que, hola, hola a todos ¿Quién es el controlamiento? Viendo esta maratón Ahora se viene este arranque un poco Digamos que especial por así decirlo Así que A pesar de lo fuerte que puede llegar a ser Porque es bastante fuerte Aún así tiene como Esas cositas que mostrar Y bueno, una ramble de todo caso Aunque igual Muy difícil Así que Espero que lo disfruten Y comenzaríamos en 3, 2, 1 Y ya Bueno Esto es ALF Para la Master System Un juego que Supongo que se le hubiera Las navidades del século Y con más razón Porque es ALF El icono de Los 80 hasta unidenses Hasta donde Tengo información Y bueno Este es un jueguito Que curiosamente Se parece mucho a ET de Atari Con la premisa De reconectar objetos Para hacer que funcione la nave Y hay agentes del gobierno Persiguiente Para capturarte Y demás Es curioso Pero Bueno Este tiene lo suyo Tenemos al gatito Por ejemplo Como arma Que de hecho Igual lo podemos vender Cuesta un dólar Y está el meme En la comunidad De que Se puede hacer una RAM De solamente Usando el gato Como objeto Haciendo que tengas que Vender al gato Como Más de 100.000 veces Para tener Dinero necesario Porque igual Necesitaremos Dinero Para comprar Por ejemplo Una llave Que nos va a servir Para abrir Una Puertita Que está por acá Ya que tenemos Que ir a un lago Y para ir al lago Necesitaremos Un traje de baño Y acá está El traje de baño Se rengí Por si acaso Por eso Abrí como Primero Primero Como el Primer closet Y demás Y ahora estamos En el agua Eh Acá Igual hay gente De la FBB Pesinos Y peces gatos Porque Se tenía que hacer El chiste De los peces gatos Y tenemos Tesoritos Bueno Eh Voy a intentar Recoger el segundo Ahí me Ahí falló Un poquito Pero Ahora Como quiero hacer Una RAM Mucho más safe Quiero tomar Los dos tesoros Normalmente Se toma uno Y es el que Ya había tomado Y de hecho Se puede terminar Arranco en ese Simplemente Pero en la ruta Antigua Se tomaban dos Uno que vamos a ver Ya a continuación El tema Con el segundo Es que Tarda mucho más En conseguirlo Y es un poco Risky Porque tenemos Acá los Cosos Estos Tirándonos cosas Y acá está Esta almeja gigante Vamos a esperar A que abra Más La uquita Y Ahí lo tenemos Genio Ahora ¿Por qué esto Más safe? Porque Con este dinero Podremos comprar Una Escalera Ya que La vez que pasamos Con la cueva Debo ser A ver si todo Se rompió La que estaba ahí Entonces En la RAM Normal Se hace un salto Preciso No diría que Frame Perfect Porque Tiene que haber Muchas formas De hacerlo Igual Pero se hace un salto Preciso Para que no tengas Que ocupar La escalera Pero Ese salto Puede fallar Así que Por eso En mi marzo Compré La escalera Y ahora Vamos a comprar Una linterna Porque La otra parte De la cueva Que está En el sudor De la casa Está a oscuras Así que Necesitaremos La linterna Para seguir Pasando Y ahora Sería La parte Más complicada De la RAM Pero así La más complicada De todas Ya que Es la cueva De los murciélagos Pero Uy Menos mal Que Esa cosa Es la cueva De los murciélagos Pero Dos Y Ahm Oh wey No se puede Que eso Floqueó El fuego Ahí está Maldita sea Siempre pasa eso Bueno No siempre pasa Pero puede pasar Eh Creo que si pasas Muy rápido Una escena El juego Como que medio Se desbloquea Pero más o menos Porque Esperar un ratito Puede solucionarse Pero igual No No quito la posibilidad De que se pueda Se desbloquear De forma completa Pero bueno Acá tenemos La segunda parte De la cubita Y Como ven Ahí tenemos La escala herida Pero se viene La parte más difícil De la rama De que acá Aparece Más murciélagos Pero De peor forma Posible Con el peor Posicionamiento Y Pasa un tema De que Las hitboxes Se complementan Con su arma Es decir Cuando Alpha está pegando Con el chorizo Eso igual Cuenta como hitbox Entonces Pasa de que Tú le puedes pegar Un murciélago Y efectivamente Le pegues Pero A la vez El murciélago Te pega Y te mata A ti Bueno Eso Aditaz Lo que hacía Bueno Eso ya fue culpa Mía Estaba muy cerca Al final No sé por qué Me moví Pero bueno Voy de esta parte Más por los murciélagos Porque son Muy molestosos Algunos Por lo menos Tienen un patrón Definido Y está bastante Genial Ok Eso Eso es un ejemplo De 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 las hitboxes Del juego Espero no morir Mucho En esta parte Pasa Pero Lo mejor es Andar un poquito Más safe Que de hecho Eso voy a hacer Lo bueno es que La escalera Sigue aquí Así que No tenemos que Hacer Otras cositas Voy a ver Esta parte Me voy a concentrar Más Y No sé por qué Ha aparecido Ese Uy Ok Esta parte Está bastante Mal Están apareciendo Un montón De murciélagos Y eso De Poco rendir Pero es mal Ya que Tienes que estar pendiente De ellos Y Porque Acá me voy a caer Un poquito Para No tener que Que tocar Ninguno Y ahí Espero Puedo esquivar Así Una desigual Y el Uy Menos mal Lo maté A veces La hitbox Igual te salva Como esa parte Y Maldita sea Bueno Este ran está yendo Muy fatal Bueno Ah Está yendo Bastante fatal Así que Por si acaso Ya va a pasar algo Y voy a hacer un pequeño Sextape Solo por si acaso La hitbox Bueno Me molesta mucho Que ese Murciélago Me esté matando Porque suene Que esos son Los que tienen Un ciclo Definido Entonces No te tienen ¿Por qué? Por espiar Tanto Pero si Esta En esta parte La ranza Muere Completamente Por más que vaya Safe No puedes escapar De un groser A la cosa Joder Voy a tratar de ir Un poquito más rápido Pero a la vez Un poquito más Seis Para ir a la parte Final Que de hecho Queda poquito Solamente Esta parte Es horrible Y de hecho Si van a Brunear el juego Por alguna razón De sus vidas Pues Recomiendo Estudiar Muchísimo El Tema De los Murciélagos Porque Son Horribles Ok Por ejemplo Estos Joder Otra vez Aparecieron Véjense Muy bien Ok Ya queda poco Creo Si queda Esta parte Nada más Y estaríamos Genial Genial Ahora el problema Será Volver Espérate Oh Cierto Que no tenía Más vidas Rayos Ah Maldita sea Para que no vence eso Joder 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 Si, es una lata, pero bueno Pero bueno, cosas que te puede dar este juego Y lo peor es que pensé que me iba a peor en la última fase Porque la última fase si es peor Que la cueva Pero bueno, no importa Para esta parte lo más rápido posible Y es la misma razón para lo cual te han estimado bastante alto Ahora si me va a tocar mala range Ahí está Ok, voy a tratar de ir un poco más Y es que para hacer todo más rápido Para que no se pierda tiempo también Así que voy a tomar solamente un tesorito Y nos sigamos al tiro El tema ahora será es que claro, no tendré la escalera y tendré que ocupar pues... Eh... El astrat del salto Espero que no salga Y como decía, no es un strat tampoco tan difícil o imposible Ni frame perfect, pero... Solo que igual hay algunas posibilidades de que no te salga Ok, ahora sí, vamos Vamos a ver... Vamos a ver... Ok, ahí tenemos Ok Voy a esperar que estos dos se vayan Y... Ahí está el saltito Como decía, no es imposible pero... Si es que no te posicionas bien O incluso a veces puede estar bien posicionado O incluso a veces puede estar bien posicionado Pero aún así te puede no salir Ahora el tema es que... Pueda pasar esta parte lo más... Tranqui posible sin morir Aunque igual... Con todo lo que dice save tengo un montón de vida Ahora sí Ok, que genial, que genial Me la rendí de esa parte No me tocó ningún murciélago Buah, que bonito Genial Que buena rendí, ojalá me la tocó a veces La rara anterior Bueno, listo Ahora que tenemos todo iremos a la parte final Voy a pasar el estimado pero creo que por... Por unos dos minutos quizás Si es que no me va tan mal acá Eh... Esta parte del espacio pues... Alf tiene su nave lista Así que puede irse El tema está en que... Claro, hay obstáculos por el camino Pero esta no es la parte más difícil Si no quiero Es... Lo que se viene después de esta Que viene ahora Ponemos esto Y agotamos Y agotamos Y agotamos Y agotamos Voy a quedarme lo más concentrado posible Lo que se va Por eso A ver... Un poquito más por acá La idea es esquivar lo más rápido posible Todo lo que aparece El tema es que es un poco imposible, no aparecen de forma rápida, aunque por el momento dispones como de 3 o 5 segundos, creo que es de unos 3 segundos, pero menos si a veces aparecen en una forma muy mala, ok ahí tenemos, y una vez que toque la luna, ahí esta, es tiempo, y ahí tenemos, Alf puede volver a su planeta, y puede volver a ser feliz, y listo, ehh, espero que hayan aprendido algo, y es que no tienen que reunir nunca este juego, nada, pero si quieren reunir este juego, es bastante entretenido por lo menos, es cortito, bueno, no se, yo cortito acá porque obviamente morí un montón de veces, pero la rana es cortita, es de unos 7 a 6 minutos incluso, creo que el World Record esta como a 4 minutos, con un buen RNG, y con un, con una buena posición de las cosas, pero igual pueden reunir este juego, de manera tranquila, solamente practiqué mucho esa parte de la cosa de los murciélagos, que es la que más me arruinó la rana, así que, ehh, así que eso, en este lore Melmac no explotó, creo, o no se, el lore de este juego está dentro de un objeto incluso, que se llama el ALF Book, y dentro de ese objeto dice que ALF pues, estaba con su novia, y viajando por el espacio, y pues chocó a la tierra, y ahí conoce a un montón de gente que le ayudó a regresar, y que, ehh, se contactó con Sega, tiempo después para que hiciera un juego de él, que de hecho es, es real, o sea, lo que dice el objeto y tal, pueden jugarlo, pueden comprar el ALF Book, que está en una tienda, y, va a aparecer eso mismo, así que, eso sería ALF, espero que, hayan visto lo horrible que puede llegar a ser este juego, aunque lo horrible, siempre, solamente esta parte, la parte final, y la parte de los murciélagos, ya, después lo otro es, bastante chill, por lo menos, así que, ahora, viene una RAM, más, y, y, pues, volvería yo con Sonic, Freddy Blast, me van a ver ahí, flaudear también, ahora viene Chackrock 2, por, Alpha, así que, espero que disfruten de esa RAM, y de ahí nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!